¿Cristina? ¿Qué haces tu coñada aquí? ¿No me dijiste que venía más tarde? Era lo que yo pensé, pero a lo mejor se olvidó de algún documento ¡Cristina, te estoy llamando! ¿Estás por ahí? Ay, ¿y ahora qué quiere? Estoy segura que si no le respondo es capaz de irme a buscar en el cuarto ¡Cristina! Espérate, para abajo ¡Cristina! Tu marido acaba de depositar 800 dólares, la cual tienes que retirar Ah, plata ¿Y tú qué haces metida ahí? Ah, es que se me cayó el anillo y lo estaba buscando Pero dime, cuñadita, ¿para qué soy buena? Mi hermano te estaba llamando, ¿por qué no le contestas los mensajes? Ay, es que puse el celular a cargar y... Estaba apagado Pero dime Muévete para irnos a sacar ese dinero e ir a hacer compras, por favor ¡Ah! Andate por la puerta de atrás Vamos 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 Ay, amiga de mi corazón, ni te cuento Jovis me acaba de depositar 800 dólares ¿En serio? No me digas Y eso que solo es el extra, porque al finalizar del mes me tienen que dar mil dólares Tanto dinero, amiga Entonces confirma para confirmar esta noche la salida De que salimos, salimos, pero eso sí Yo salgo con mi pareja ¿Tienes amante? Shhh, amiga, te puedes escuchar mi piñada Pero ando saliendo con el tatuado Ay, madre Pero si a mi, mientras tu marido se parte el lomo depositándote ese dinero Tú te lo andas forrando con el otro ¡Qué vergüenza de verdad! Jajaja ¿Quién le manda a abandonarme? Él sabe que yo no puedo estar sola Bueno, tienes razón Como dice el dicho Amor de lejos, amor de pendejos Eso sí, amiga Pero bueno La cosa es que salimos ¿De karaoke esta noche? Ok Entonces me voy a arreglar rapidísimo y ahí sí ¿Nos vamos a la fuga? Sí Dale, amiga Cristina ¿Qué son estas horas de llegar? Después de que llegas al día siguiente no tienes ni la amabilidad de saludar Ay, sí, coñadita, discúlpame Lo que pasa es que la fiesta estuvo demasiado buena y no me percaté que ya había amanecido Me imagino, estuvo buenísima, ¿no? Recientemente hablé con tu marido, mi hermano Necesito 200 dólares para mis análisis del dinero que te depositó Oiga, cuñada Pero a mí Jovis me dijo que esa plata solo es mía Yo lo mío yo ya me gasté ¿Perdón? ¿Me quieres decir que te gastaste 600 dólares en una noche? ¿Y de fiesta? ¿Tú crees que eso es normal? Tendré que hablar claramente con mi hermano Para que deje de depositarte esa cantidad de dinero y te lo vayas gastando en cualquier cosa por ahí Mira a quién está llamando Contéstale, a ver si nos manda más dinero Sí, ¿verdad? Hola, mi amor Hola, mi vida, ¿cómo estás? Bien, mi amor, ¿y tú? También, oye, pero te estaba llamando para hablar sobre el tema del dinero Ay, mi amor Sobre esos 800 dólares Usted me los mandó para mí Además, 200 dólares ya aporté en la comida Pero, Cristina, no puedo creer que te los gastes en un solo día Además, no te lo envío solo a ti, ¿sabes? Debes entender que ese dinero a mí me cuesta hacerlo acá Ay, mi amor, pero además no le mandaste a cualquier persona Le mandaste a tu mujer Linda y hermosa Además, que te quiere mucho y te es fiel Está bien, Cristina, pero Es que no puedo creer que te lo gastes en un solo día Pero, ¿no te lo estás gastando en otras cosas? Verás, no me vayas a salir con esas cosas Que yo confío mucho en ti Ay, mi amor, ¿cómo crees? Para nada, si yo paso aquí solita en la casa Además, mi amor ¿Sí me va a depositar lo de este mes? Eh, está bien Pero solo si tú me envías una de esas fotos que tú sabes Bueno, mi amor Pero recuerda que me prometiste el 13 Pro Max El último celular que salió Está bien, mi amor, pero cumpla con su palabra también Ya, mi amor, ya te mando Te quiero, chao Este mes nos llega Hola, hermanito, ¿qué tal? Hola, hermana ¿Se encuentra, Cristina? No, ya recientemente salió Vino la amiga a verla Ah, bueno Mucho mejor así Te comento que tengo una sorpresa para ti Y para mi mujer hermosa Ay, hermanito, no me digas eso Sabes que las sorpresas no me gustan Me ponen muy impaciente Eh, bueno, te lo diré Como bien sabes, todos estos años que he pasado acá No han sido para mal Y ahora me dedico a fiscalizar las obras Y tengo la posibilidad de viajar Y estoy preparado para dar el siguiente paso ¿De verdad, hermanito? Oye, felicitaciones No tienes idea cómo emocionas a ver eso Eh, sí, bueno, y como te comento, hermanita Estoy pensando en viajar allá y pedirle matrimonio a Cristina ¡Wow! ¡Qué sorpresa! Claro, pero como tú bien sabes No tendrías que decir nada Ni que ya se entera que voy a llegar allá No, hermanito Si tú me lo mencionas así No diré nada Soy una... Está bien, hermana Cuídate mucho Chao, hermanito Mua, mua De verdad, hermanito Me da tanta ilusión volverte a ver después de tantos años Ay, hermana No sabes cuánta alegría me da volver a ver nuestra casa Nuestro barrio Estaba lo que necesitaba Pero ¿sabes qué? Entremos despacio para que Cristina no nos escuche Está bien, hermanito Se va a llevar una sorpresa Ay, hermana No puedo esperar más a ver a mi mujer Después de tanto tiempo Sí, hermano Este es tu momento de aprovechar al máximo Todo ese tiempo perdido con tu mujer Si te aprovecho Sí, y la verdad es que no puedo esperar más A que sea mi mujer, mi esposa ¿Sabes? Vámonos No puede ser posible que yo venga acá Y me encuentre con esa sorpresa Mi amor, pero ¿por qué no me dijiste que viajabas? Pero no seas tan cara dura, descantada Todavía quieres que te avise Si todo era una sorpresa Y todo para esconder a este hombre ¿Saben qué? La culpa de todo esto la tengo yo Por creer que tú me ibas a esperar Yo que pensaba casarme contigo Pero no fue así Yo que me partía la espalda Te mandaba cada dólar Y te lo gastabas con este Mi amor, pero ese era nuestro sueño Casarnos Era mi sueño Yo te amo a ti Yo no lo amo a este Nadie te va a creer Esas lágrimas de cocodrilo Me das risa ¿Te crees que yo no me iba a dar cuenta? Cada vez que venías en la madrugada O al día siguiente ¿Quién estarías revolcándote? Ya que se termina este show aquí Y tú, sácate esa peluca Que pareces lo... Yo no soy ningún halo Masión, yo soy más hombre que vos Y le complací a ella Durante los cinco años Que tú no estuviste aquí ¿Ah sí? ¿Tú le complaciste? Pues espero que le complacas toda la vida Y lárguense de aquí Que gente como ustedes me da pena Y tú, prepárate Porque yo pienso hacerte devolver Cada centavo que te mandé Porque te lo malgastaste con este ¡Lárguense! Que no escucha ¡Fuera! Y hay que los veo por aquí Tranquilo, hermanos Hiciste lo correcto Ya, ya